Entre septiembre y octubre, nueve secuestradores y homicidas fueron absueltos por los magistrados de la sexta sala especializada en materia penal que preside el magistrado Celso Rodríguez González. Revocaron las sentencias por faltas al debido proceso. La Fiscalía General se inconformará por estas decisiones, manifestó su titular Eduardo Almaguer. Son nueve los secuestradores que fueron liberados. La Fiscalía General estará presentando el día miércoles la queja ante el Consejo de la Judicatura, que es la segunda en contra de los magistrados que integran la sexta sala. Y también estaremos presentando la segunda denuncia de carácter penal. Ya en este caso, pues sin fuego. La primera vez que lo hicimos fue con la liberación también de secuestradores y homicidas que tendrían relación con lo de los Arcos del Milenio. En 2011, los cuerpos de 26 personas fueron abandonadas en tres autos en la glorieta de los Arcos del Milenio en Guadalajara. Este año, los integrantes de la sexta sala desestimaron las pruebas presentadas por el Ministerio Público y ordenó liberar a tres detenidos por el multihomicidio. En esta ocasión, la Fiscalía General apoyará a las víctimas a presentar amparos contra la decisión de los magistrados que absorbieron a los delincuentes confesos basándose en la inconstitucionalidad del arraigo, figura permitida cuando se inició su proceso. El fiscal pide criterio a los magistrados en casos graves. Hay delitos como el caso del homicidio, como el caso del secuestro, como el caso de la desaparición de personas que son delitos de suma gravedad en la que el juzgador debe de revisar de manera muy puntual cuáles son en un momento dado los beneficios que a su criterio pudiera otorgar a este tipo de criminales, porque estamos hablando de secuestro agravado y de secuestro vinculado a la delincuencia organizada. La Fiscalía no se está quedando de brazos cruzados. Habrá, insisto, el próximo miércoles presentar queja y denuncia penal en contra de estos magistrados. Los sentenciados, que fueron absueltos por los magistrados, eran integrantes de organizaciones criminales como Los Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación y La Resistencia. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.